¿Qué es lo que pasa? Freno la grasa Estoy más pegajoso que la miel y la melaza Curao de verso amigo que de pana se disfraza Tu tanque te reserva por eso es que tu no avanza Conmigo no No, 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 no Conmigo no No, 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 no Conmigo no No, 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 no Conmigo no No, 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 no Ando otra vez en ruling Matando más carne que bullying Yo he visto más fotos en cuera que una cámara fuyin Se quillan los ratones porque el queso se los ruye Lebrón, lebrón, por más que ese look a currín Ya se están muy largos y ustedes van a reserva Parezco un virus de mujer conmigo enferma Se volvió una dictadura desde que probó esta merma Tienes que cuidarla cada que la dejo interna Vuelvo con lo cretín, de tenis con confetín Ustedes son a sembra que caro y que bechín No me dan nota, lo digo por experiencia Cuando suelto un palo ustedes bajan la tendencia ¿Cuál es tu saoco? Deja tu tema No estamos en problema pero si se da hace brega ¿Cuál es tu saoco? Deja tu tema Afrontando con los kettys tu vas ver que la va a quema Conmigo no, 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 no Los campos negativo, pues to ya tengo los chucativos Con la cara más rabiosa que llega de adiós recibo Ustedes no dan nota hace rato que están de asilo Yo traje el pampaneo, eso tienen que admitirlo Capeo y brego cuando es necesario hacerlo Atravele y fel lo muevo, se hay que moverlo Su femina es rápida cada vez que ellos frenan A tus repos que los muevas y no tienen que coserlo Conmigo no... Mr. Peluca, Imperio Records Produce La Puerta, Maldito Criminal Adrián The Bones, Dime que vamos a hacer mi loco Hace rato que estamos burladísimos No me era conectar DJ Caballito Cruzado Titi, ¿qué es lo que? Ya, bro, entró de Pompi llenándome el DM ¿Qué es lo que? Conmigo no